Hoy te voy a enseñar esta chaqueta completamente waterproof de la marca Topo Designs. Es muy muy ligera para que la podamos llevar de viaje o en la mochila sin tener que cargar demasiado. Es bastante fina por lo que la vamos a poder plegar muy bien. Todas sus costuras están termoselladas para que el agua no penetre en ellas. En los puños tenemos este velcro de máxima calidad para ajustar el puño y que no nos entre agua por el mismo. Esto es particularmente útil cuando nos movemos en moto o en bicicleta. La cremallera de sus bolsillos como pueden ver está al revés para que podamos abrirla de abajo hacia arriba y después ajustarla a nuestras mangas y que de esta manera no nos entre agua en las manos. También tiene un pequeño respiradero por si estamos húmedos por dentro de la chaqueta. La abrimos y dentro de los bolsillos va a entrar aire. Obviamente si los tenemos completamente abiertos. También tiene bolsillos interiores por si queremos llevar más cosas ya que los bolsillos estos van a ser para cubrir las manos cuando llueve. Obviamente la capucha es completamente ajustable con elásticos por si acaso hay mucho viento. Y también tiene una pequeña visera para que no nos dé el agua en los ojos. En la parte trasera tiene un útil colgador elástico para que podamos dejarlo en un perchero cuando lleguemos a casa para que se seque rápidamente. Si quieres una prenda duradera y que de verdad te quite la lluvia, esta es tu prenda. Te la vamos a dejar en el link de la descripción. ¡Hasta la próxima fanwea! ¡Gracias!